Hola, bienvenidos todos. Este es el Club de Lectura de Nido de Libros y hoy tenemos con nosotros a una editorial que es muy cercana al corazón de Nido de Libros por su maravilloso catálogo, pero también por su maravillosa disposición a acompañarnos desde la distancia en nuestras actividades. Bienvenido Enrique Redel y Marta Asunción Alonso de Impedimentas. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Alessandra. Bueno, hoy nos robaremos unos minutos de Enrique y de Marta porque desde el Club de Lectura hemos abordado a una autora que hace parte además de una selección que hemos venido cultivando el último mes y medio en la librería dedicada al territorio El Gran Caribe. Y dentro de este territorio El Gran Caribe pues destaca muchísimo una mujer, una autora, una escritora, pero también una representante de la identidad caribe como Mariscondé. Y hemos elegido para nuestro Club de Lectura su novela la más reciente traducción de Impedimenta. Yotituba, la bruja negra de Salem. Así que con Enrique y con Marta queremos un poco charlar hoy de unos aspectos, digamos, que sobresalen a la novela misma y más a lo que es la esencia de una escritora que ha producido un corpus, que ha tenido una relevancia importante dentro de esta construcción de identidad caribe en tanto que se ganó hace unos cuatro años el novel alternativo por su obra y que además nos permite entrar a indagar un poco más sobre esto que ya hemos venido explorando desde la librería en esta revisión y en esta curaduría del territorio El Caribe. Entonces, pues bueno, quisiera aprovecharlos a ustedes y que nos contaran un poco de eso que a veces a los lectores nos escapa y es el detrás de cámaras, es decir, lo que es la autora en sí. No lo que nos dicen los medios, no lo que nos dice la crítica, sino ese trabajo cercano que supongo en este caso se entabla con una escritora como Mariscondé. Y bueno, que nos cuenten un poco quién es ella, de qué va ella, lo que no podemos leer en los medios. Bueno, yo lo primero de todo quiero agradeceros, agradecerte Alexandra, tu amabilidad de nuevo con nuestros autores y luego también pues saludar a los participantes en el club, que bueno, con los que alguno de ellos ya hemos tenido algunas conversaciones. Y bueno, hay que decir que Mariscondé es una de las grandes, quiero decir, incorporaciones del catálogo de impedimenta de una autora clave que hasta entonces o hasta hace muy poco no conocíamos. La llegada de Mariscondé al catálogo nuestro, al catálogo de impedimenta, tiene que ver con Marta Asunción Alonso, que hace unos años nos contacta. Nosotros ya, pues bueno, teníamos un cierto conocimiento, pues quiero decir, no directo, sino por parte de amigos comunes, en el que nos propone en una conversación, pues debió de ser hace cuatro años, Marta, pues la publicación de Corazón que ríe y Corazón que llora. Marta es quizás la persona que más sabe en estos momentos casi en lengua española sobre Mariscondé, es una autora sobre la que tú hiciste, me parece, tu tesis doctoral, creo recordar, y que junto a impedimenta hemos ido incluso como planeando los calendarios de publicación, que eso es algo maravilloso, que se puede hacer solamente con determinados autores o determinados traductores, y es ir viendo un poco cuál es la estrategia de publicación del libro. A mí, yo hablaré casi como lector, casi más que como editor, la llegada, o sea, la lectura de Mariscondé en primera fue una lectura absolutamente conmovedora. Corazón que ríe y Corazón que llora, que es el libro primero que publicamos, y que tiene mucho que ver en cuanto a su filosofía con el resto de obras de Mariscondé, fue un impacto absoluto para mí. Primero por la capacidad de expresar, a ver, los recuerdos desde un punto de vista crítico, también para hablar de sus raíces esto-caribeñas, sus raíces guadalupenses o guadalopeñas, no sé cuál es el gentilicio, también su condición de mujer, que hasta bastante más tarde ella no descubre también esa dimensión femenina que tiene su propia persona y también su obra, y luego también el hecho de su raza, de su rareza. Ella pertenece a un territorio, a un departamento ultramarino, o sea, quiero decir, un departamento exterior, periférico de la República Francesa, y esto la marca profundamente, esta especie de doble identidad, como, en fin, caribeña, como francesa, o francesa que se opone un poco al tema de la metrópolis, como aquello que vehicula la vida de gente como la gente en Guadalupe, que tiene otra realidad completamente, y luego también una cosa muy interesante, muy importante, que es el tema de las relaciones con los hijos y con los padres. Yo creo que eso fue lo que más me impactó, es algo que se mantiene en todas las novelas y las obras de Mariscondé, y bueno, a mí lo que me gustaría es que Marta, pues, vamos, que es la que realmente sabe, yo soy un mero, soy un medio intermediario, porque los lectores al final somos aquellos que aprovechamos casi el talento ajeno, en este caso de Marta y de Maris, para, bueno, hacer llegar a los lectores las obras de un escritor o una voz interesante, pues que nos comentara un poco quién es Mariscondé, que yo creo que es básicamente ella, si no lo sabe ella, es muy complicado que nadie más lo sepa en lengua española, y que nos cuentes un poco quién es ella, de dónde viene, y cuál es tu vivencia personal con Maris, ¿no? Bueno, pues nada, yo también saludo a todas las lectoras y lectores de este club, y así fue, como cuenta Enrique, así fue como encontramos efectivamente la casa, la mejor casa yo creo que podía tener Maris en lengua española, en España al menos, una editorial impedimenta. Con ese primer libro empezamos, y ese fue además el primer libro que yo también leí como lector, la que yo descubrí con mi puerta de entrada al universo de Mariscondé. Y esto fue hace ya algunos añitos, cuando yo estaba en su archipiélago natal, yo aterricé allá como profesora de español, en el sistema francés, pensando efectivamente que iba a un departamento francés. Y cuando yo llegué allí descubrí toda esa alteridad, ese choque cultural importante, esa identidad guadalpeña, criolla, que también cuenta Maris Condé en todas sus obras. El primer libro que cayó en mis manos fue ese corazón que ríe y corazón que llora, lo empecé a traducir un poco sin saber dónde me llevaría y de ahí surgió mi idea de investigar la literatura de esta autora y realizar una tesis doctoral sobre ella. Empecé a entrar entonces en contacto con ella y de alguna manera ella me ayudaba con mi tesis y yo le prometí de algún modo que se publicaría su obra en español en España. Y bueno, esto ha sido así años después, porque yo empecé a contactar con ella en 2011 y hasta 2018 pues no llegó ese corazón que llora al que después han servido todas estas obras. Y Maris Condé como autora es, yo creo, un pilar fundamental del panorama de las letras francófonas, pero su trayectoria está llena de contradicciones y un poco también de polémicas. Algo has evocado tú al inicio, Alexandra, es difícil de entender cuando llegamos a esta autora y descubrimos su potencia y todo su universo de ficción, todo su universo narrativo, es difícil de entender por qué no hemos llegado antes, por qué no se ha llegado antes y no solo nosotras como lectoras a lo mejor en español, sino también los propios lectores francófonos. Es una autora que quizá en la Francia metropolitana no ha tenido todo el reconocimiento que merecieran o ha empezado más tardíamente lo que me hiciera ese reconocimiento. Ella, su trayectoria vital e intelectual comienza en esta Guadalupe natal, en Puantapitra, en la capital administrativa del archipiélago, pero de ahí, tras pasar brevemente por la metrópolis y descubrir allí esa negritud, ese choque cultural que también ella vivió como hija de antillanos, que había sido educada de la idea de la francesidad, pero de pronto se vio una abajo esa idea, el desembarcar en París, y ahí enseguida partió en busca de algo más, en busca de unas raíces que le habían sido por esa educación esforzadamente francesa que le habían dado sus padres, unas raíces que habían sido enterradas, que habían sido silenciadas, las raíces africanas. Maris Conde, durante toda su juventud, su veintena, su treintena, vaga, por así decir, por diferentes destinos africanos, Ghana, Senegal, Guinea, brevemente también Costa del Marfil, en busca de esa raíces, en busca del África originaria, y de una identidad, y de sanar también una herida, yo creo que ni siquiera sabía que tenía hasta esa primera juventud, que es la herida de la esclavitud. La memoria de la esclavitud está muy presente en su obra, y es algo que ella cuenta muy bien, que descubre esa herida, ese pasado esclavista ya lo descubre tarde, porque sus padres de alguna manera habían procurado mantenerla al margen de todo ese dolor, de todo ese trauma. Y desde allí, desde África, encontrando quizás a medias lo que buscaba, todo esto lo pueden leer las lectoras del club en sus memorias de la edad adulta, en la vida sin maquillaje, que también es un libro que ha quedado precioso, en la implementa, de ahí pasa Maris Conde al periplo norteamericano. Y el periplo norteamericano la lleva por diferentes universidades, y tampoco allí encuentra quizás lo que buscaba. De hecho, hay un libro muy interesante que he estado releyendo últimamente, que es un libro de entrevistas con Maris Conde, que realiza una profesora americana, y allí Maris Conde en varias ocasiones dice que la escritura de Tituba tuvo lugar durante este periplo americano y que Tituba es ella disfrazada de bruja, que Tituba a fin de cuentas habla de la experiencia del racismo y de la segregación racial que ella misma vivió al desembarcar en Estados Unidos en los años 80, primeros 90 también, como profesora de universidad, casada con un hombre blanco. Y cuenta muy menudo esas anécdotas en las relaciones universitarias o en las relaciones en su propia casa, y pues todo el mundo tiene que ver la literatura y no la señora de la casa. Y bueno, de Estados Unidos Maris Conde volvió a su Guadalupe natal a finales de los 90, de algún modo intentando poner también este territorio tan complejo, tan crucijado de caminos que es el Caribe, y en concreto su tierra natal en el mapa, intentaba ponerlo en el lupa, llegó a meterse en política de alguna manera, y después pues la vida la ha terminado regresando a la Francia metropolitana. Ahora mismo está y estamos implementando, los compañeros de impedimenta yo misma en contacto con ella, desde el sur de Francia donde reside, donde está dictando sus últimos libros, dice la salud del cuerpo ya no alcanza, pero el espíritu no le envejece. Y bueno, esto sería un poco el periplo de Conde desde el punto de vista biográfico. Bueno, yo ahí quería aprovechar eso que nos comentas de su vida personal, de su propia vida, perdón, porque hay muchas cosas que surgen de muchas inquietudes, eso que decías que tuviste que llegar tú, por decirlo de alguna manera, a su isla y a intentar rescatar un poco esa obra. Y en este recorrido que hemos hecho por el territorio del Gran Caribe, pues no ha sido ajeno para nosotros desde la librería la dificultad que supone conseguir obra de escritores caribe que no son hispanohablantes. Es decir, conseguir escritores francófonos o anglófonos traducidos al español es muy difícil. Y esto no es algo solo de hoy, quizás es un reflejo de que durante décadas ha habido un desinterés o una dificultad, de pronto es algo estructural que desconozco, pero ese interés por rescatar dentro del mismo Caribe una obra propia del Caribe y ponerla a circular dentro del Caribe. Viene entonces esta inquietud de, viene una persona del otro lado del continente y encuentra una editorial del otro lado del continente que es quien impone a circular nuevamente décadas después la obra de esta autora. Entonces quisiera como hablar un poquito de eso, ¿no? Porque realmente creo que además, bueno, como lo dijo la misma Tituba en la novela, todo tiene su tiempo y nada será olvidado, ¿no? Todo pasa en un momento necesario en el tiempo, en este momento en el que vivimos como una nueva mirada hacia el feminismo y hacia el rol de la mujer, que luego ya entraremos a hablar un poco de cómo aporta Marisconde a esa construcción de lo femenino, rescatar a una autora que viene de un ambiente que no es el ni aquí ni el allá, y esa es un poco esta ambivalencia presente en gran parte de los autores Caribe, que son pero no son, y que además es una lengua que a su vez tiene unas barreras para el resto del Caribe. Digamos que me pregunto, ¿cómo es el rol, digamos, de una editorial que pone nuevamente en boca de los lectores algo que se había perdido durante décadas? Entonces, entiendo que el esposo de ella, me corrige Marta, pero entiendo que es su traductora al inglés, entonces quizás por eso la facilidad de encontrar a Marisconde, bueno, residía en los Estados Unidos y a la vez su traductor era su esposo al inglés, entonces la facilidad de que circulase mucho más dentro de los Estados Unidos que en el Caribe o en Latinoamérica incluso, también a su vez enmarcada a lo mejor en unas décadas en las que vivió en los Estados Unidos donde los movimientos feministas tenían una voz muy distinta a lo que podían ser los movimientos feministas de Latinoamérica. Y cuento como anécdota, y para que nos cuentas un poco esto de la circulación de su obra y de cuál ha sido un poco también para ustedes si ha habido algún reto a la hora de traducir del francés al español, no tanto por la barrera idiomática, sino porque estamos hablando que es una novela que fue publicada hace tal vez unos 30 años, ¿no? Y inicialmente, entonces, cuando se traduce tanto tiempo después, pero tan cerca a la vez, porque no estamos hablando de un siglo, estamos hablando de algo relativamente contemporáneo y muy cercano a lo que vivimos, hay unos matices, no solo del lenguaje, sino de las ideologías que a lo mejor se vuelven, con un poco de truco, saber cómo mantenerlas vigentes. Yo, a modo de anécdota, hace, no sé, yo creo que acababan de salir los libros de Maris Condé con impedimenta, es decir, hace unos cuatro años, y en una librería de viejo, en los Estados Unidos, me topé con este, ya iba saliendo por la puerta, y de eso que miras un poco al lado y dices, oh, ¿qué me encontré aquí? Y dije, bueno, el árbol de la vida de Maris Condé. Estuve mirando, este libro no ha sido traducido al español, bueno, por impedimenta o no, pero tampoco lo encontré como en ese primer lote de traducciones cuando se publicó la obra. Sé que lo hay en francés, que fue su publicación original, y esta traducción al inglés. Lo dejo aquí como a modo de guiño, no sé si estará dentro de los proyectos posteriores de impedimenta, pero, bueno, lo traigo a colación porque me hace pensar que eso, es decir, ¿qué tuvo que haber dentro de impedimenta para que nuevamente estuviese a la mano y qué, digamos, retos hubo a la hora de traducir esta obra? Sí, bueno, un poco recogiendo un poco la pregunta principal de tu exposición, es cierto que, a ver, el caso Maris Condé es un caso muy extraño, porque, a ver, nosotros de una manera como programática o casi filosófica no publicamos autores más que de la tradición, pongamos, occidental. Esto es, europeos, norteamericanos, como muchos japoneses, es decir, toda esta especie de periferia lingüística, y casi diría yo como, no solo lingüística, sino sociológica, se nos ha excavado un poco. La literatura africana, por ejemplo, la habíamos tocado, la literatura, pongamos esto, del sur de Asia tampoco, la literatura india no la habíamos tocado, etcétera, etcétera. Cuando nos propone Marta Asunción Alonso esta autora, para nosotros supone un reto, en cierto modo, porque nunca habíamos publicado a una autora como esta, como esta, en fin, guadalupense, medio africana, medio francesa, que no es que de todo reniega, sino que de todo absorbe lo que realmente a ella le interesa, medio norteamericana, porque estuvo también viviendo en los Estados Unidos, esto, una teórica del feminismo, una teórica también un poco de la historia de la esclavitud y crítica con el tema de la historia de la esclavitud, que nos hace reconocer también, en cierto modo, nuestras raíces. Pero quizás lo que más me llamó la atención de Mariscondé fue que, siendo ella una autora absolutamente heterodoxa, porque no se apunta a ninguna corriente, es decir, ella no es una autora que pertenezca a ninguna escuela de una manera, como diría, consciente, participa de todas ellas de una manera muy efectiva. Es decir, no es nada localista, es una autora tremendamente universal, es quizás lo que yo creo que más la caracteriza, esa universalidad, siendo a la vez una autora con unas raíces muy claras, que son las raíces en la isla de Guadalupe y en las islas del Caribe, que a la vez es muy francesa en el sentido de que sus maestros también, en cierto modo, son autores franceses. Una de las autoras de la francofonía que mejor definen esta especie de espíritu, yo diría, diverso de la literatura en lengua francesa, pero no escrita desde la metrópolis. Y quizás ese es su principal valor. Nosotros, ya os digo, de manera programática no lo tenemos como previsto, pero de repente se ha convertido en una autora central de nuestro catálogo. Quizás porque esta especie de sensibilidad a la hora de narrar lo diferente, de un modo que nos llegue a aquellos que no somos ni por asomo lectores del Caribe, ni somos lectores de su entorno geográfico, podemos entenderlo y esto y compartirlo. Es que daos cuenta de lo siguiente, o sea, ella es una autornación Guadalupe que ha habido en Estados Unidos, que ha habido parte de su vida en África en los momentos más convulsos de la historia de África, que es la descolonización, todos los regímenes, esto en algunos casos bastante brutales de la descolonización. Ha habido en Europa y ellas todo a la vez y ninguna de esas cosas a la vez. Que todo absorbe. Entonces, yo creo que estamos ante una autora en un sentido muy universal. Tú date cuenta de que, por ejemplo, en el caso de Tituba, es un libro efectivamente escrito hace muchísimos años, pero que se lee como si hubiera sido escrito ahora mismo. Nosotros tenemos entre manos la edición que saldrá ahora en enero de El Evangelio del Nuevo Mundo, que es su último libro. Su último libro físicamente. Yo no sé si ha salido ya en Francia o está a punto, pero es un libro absolutamente actual. Y yo reconozco en este libro la misma gracia, los mismos valores, la misma energía que tenía en Tituba o en La Deseada o en los libros que nosotros hemos publicado. Con lo cual, de ahí viene. O sea, nosotros no hacemos como una especie de profesión de decir, vamos a sacar literatura caribeña, sino que de repente nos llega esta autora con todos los prejuicios. Créeme que los tenemos. y de repente yo reconozco una autora que podía ser mi amiga del alma. Porque luego ya además, esto Marta lo atestiguará, es de un trato absolutamente delicioso. Es una mujer que es una auténtica lástima que tenga ahora mismo la salud que tiene, que está absolutamente paralizada a todos los niveles. No puede casi ni hablar, no ve. O sea, ya ha llegado un momento en que no ve. Apenas oye, no puede expresarse, apenas se puede mover, pero tiene la cabeza absolutamente viva. Es una autora que cuando nos habla, nos habla de tú a tú. Y muy pocos autores son capaces de hacer esto. Entonces, por eso quizás la... Porque si esto Marta me llega y me dice, oye, mira, esta autora es muy buena, ganó el premio Nobel Alternativo y tal, y yo lo leo y no me gusta, no se publica, porque no me llega. Pero sin embargo, Marisconde llega. Y de todas maneras, Marisconde empezó a ser publicada en impedimenta antes del Nobel Alternativo, que eso también está bien. Exactamente, justo, justo, es verdad, tienes razón. O sea, ya ni me acuerdo, o sea, yo me estaba de bueno, pero no... Sí, justo antes, no lo esperábamos. Y sí, yo creo que esto que estás comentando, Enrique, habla del alma de Marisconde, de su literatura, de su universo. Esa capacidad de contarnos lo local, muy específico, cómo es la vida de una niña que nace en el 37, en una calle burguesa de una ciudad del otro lado del océano, en ese núcleo social de la burguesía, de los supernegros, y contándonos algo tan local, tan específico, como son todas sus viviendas posteriores, metabolizadas en ficción, por supuesto, llegar al universal y llegar a tocarnos a lectoras tan distintas como podamos ser tú, Alexandra, allá en Barranquilla o yo acá en Guadalajara, España. Y yo creo que esto conecta precisamente con la idea de la credibilidad. Ese ser de todas partes y ser de todos los colores sin ser de ningún sitio, de ningún color claramente estipulado, es la credibilidad. Yo creo que es el gran tesoro de la propuesta de Maris Conde, ese canto a la mezcla, a la hibridación, a la mixtura, ese modo de estar constantemente abierta a todo e integrarlo todo en la identidad. Construir la identidad, esto es un cito de oído, algo que ella escribía en ese corazón que rica y que llora, ese construir la identidad con un traje a medida. No puede ser la identidad de una o de nadie, un traje que a una le imponen hecho ya de antemano. Todo eso yo creo que está ya también en Tituba, es estar abierta a todo, esa prioridad como centro de apertura y desde luego es la riqueza de Maris Conde y es la gran dificultad también desde el punto de vista yo creo de la traducción porque todo eso a nivel creativo pues da lugar a un tapiz, a una trama lingüística que tiene grandes retos. hay francés decíamos que ellas escriben francés pero podríamos decir lo contrario también porque es un francés teñido de una coloración de una musicalidad es un francés atravesado por muchas subjetividades extranjeras, por muchas maneras de ser extranjera y de reaprenderse en cada destino. Es un francés además trufado de criollismos y de criollismos no solo del Caribe francófono sino también de Haití y también de africanismos y a veces son muy explícitos porque a veces están en el texto en criollo y a veces no tanto, a veces hay un giro o una expresión que no acaba de ser francesa pero está en perfecto francés, está expresada en perfecto francés y una tiene que rascar ver cuáles son las muñequitas rusas que hay dentro hasta llegar al corazón y decir vale, es que aquí debajo hay un proverbio bámbara africano y hay algo que hay que intentar mantener en la traducción y que esperamos haberlo conseguido la mayoría de las veces al menos. Bueno, el libro está digamos atravesado por notas de la autora y notas tuyas y eso creo que enriquece muchísimo esa posibilidad de entender el digamos la riqueza cultural que hay detrás de todas esas digamos pequeñas pruebitas o guiños que la autora ha depositado allí. Utilizaste un término que es el que quisiera nos sirviera de entrada a esta parte final de nuestra conversación si bien dentro de nuestra reunión presencial del club haremos ya un deglose mucho más profundo de la novela sí me gustaría hablar un poco de lo que representa la obra de Condé y particularmente Titúa dentro de lo que a veces equivocamente pero también nos sirve de ayuda a los lectores utilizamos estas grandes casillas ¿no? Estas grandes marcos para entender o para aproximarnos a la relevancia de la obra de un autor en un momento específico hablaste de la creolité de la creolidad y dentro de todo este proceso de indagación que hemos hecho del territorio del Caribe hemos invitado expertos a hablar con nosotros en la librería hemos hecho pues muchos entrecruzamientos y de todas estas conversaciones una palabra que destaca o un concepto que destaca si intentamos describir de manera amplia y no equívoca es decir si buscamos un gran paraguas que pueda cubrir al Gran Caribe sería la palabra resistencia es decir si hubiese una manera de identificar algo común a todas estas literaturas del Gran Caribe ya sean de la parte insular o de la parte costera o si son francófonos anglófonos en fin hay algo que caracteriza incluso aquellos desde la diáspora es la resistencia y tal vez quisiera yo hilar esto con la idea que propone de la criollidad como algo universal que también lo dijiste Enrique y es que a los inicios de su digamos de su escritura Maris Condé empieza a distanciarse de otras ideologías de otros pensadores que hay digamos en el Caribe y se aparta un poco de la negritud y luego de la antillanidad para centrarse más en este concepto de la creolité porque tú decías algo muy importante ahorita y es que la criollidad no está anclada a un lugar geográfico específico es decir ahora voy a dar un salto y quisiera que me corrijan me complementen esa criollidad creo que impacta de manera importante su concepción de lo que sería lo femenino o el feminismo digamos en entrevistas se dice que ella se ha manifestado en contra de que su escritura se considere feminista pero a nosotros los lectores o por lo menos en mi caso no puedo dejar de ver su novela como un manifiesto feminista de avanzada es decir vigente y no sé si quizás a pesar de que no fuese su intención ese distanciamiento que ella tiene del feminismo por lo menos a nivel ideológico porque literariamente y conceptualmente lo siento que está allí titúa es esa mujer libertaria de hoy siento que de alguna manera la etiqueta feminismo le riñe con el concepto universal de criollidad que ella ha intentado establecer y si yo pudiese entender el feminismo de ella no me considero experta ha sido más un tema de lecturas y puedo estar cometiendo muchas imprecisiones pero pensaría que el feminismo de ella es más como un feminismo interseccional porque dentro de esta novela vemos personajes como Hester Prime es decir una mujer blanca es decir su feminismo no está atado a la raza ni a lo territorial también es un feminismo que lo ato mucho a lo que una escritora vigente actual de hoy perdón no vigente actual como Chimamanda Angosia Ditchie ha dicho no soy odiadora de hombres es decir un feminismo que no excluye a lo masculino y eso pareciera que es un poco titúa ¿no? titúa nunca ve al hombre como algo prescindible dentro de su estructura de sociedad entonces veo muchas lecturas no sé si estoy diciendo mucho y tal vez nada a la vez pero intuyo que su rechazo a la etiqueta feminista es que quizás el término feminista pueda ser restrictivo a una concepción más global de mundo que ella tiene respecto a lo que debería ser la construcción del mundo entonces quisiera como que me dieran su propia lectura y su propia aportación porque para mí pues bueno yo no sé si esto es un sacrilegio para impedimenta pero mi marginalia es escribir la lectura es un papel que está hecho aposta para que se escriba bien o sea me caso que está preparado este es mi diario como mi bitácora de lectura totalmente rayada y siento que además el haber situado esta novela en los Estados Unidos y ubicarla en un lugar donde históricamente confluyeron tantas injusticias es como narrar el Caribe desde la universalidad del concepto más global de esta opresión entonces aquí hay muchas cosas está el papel de la bruja la mujer como bruja creo que tiene un valor literario maravillosísimo y ha sido un concepto que ha sido legado a través de la historia pero el concepto de mujer bruja de madre de todos los hombres es decir aquí Maris Conde ha hecho como una especie de de ¿cómo sería la palabra? no sé si sería collage porque realmente es más como no están no están pegadas sino que están mezcladas todas estas simbolismos y estas referencias al imaginario colectivo y literario para describir un ideal a través de Titúa entonces bueno dejo la palabra y me encantaría oírlo ¿no? bueno yo voy a decir solamente dos apuntes que probablemente sean muy superficiales porque creedme que yo soy el que menos sé de Marisconde del mundo soy un lector que adoro Marisconde la conozco personalmente he leído mucho sobre ella pero quizás Marta dirá cosas mucho más inteligentes que yo y mucho más eruditas yo solamente voy a decir dos cosas recuerdo efectivamente Marta si recuerdas la visita que nos hizo a Barcelona cuando ella misma se opuso de una manera muy vehemente a su a su a su calificativo como feminista ella efectivamente tiene un concepto de feminismo como muy integrador no es nada feminismo a la contra sino que es un feminismo como a favor porque ella decía que ella no se podía considerar feminista puesto que muchas de las personas que más querían el mundo eran hombres y que por tanto ella no se considera feminista o hay como una cierta sensación de que de que hay este feminismo casi como militante un poco como diríamos opuesto a la a esta especie de metropatriarcado etcétera etcétera que nosotros estamos ahora mismo como defendiendo un poco como el feminismo de moda ella en absoluto ya está como más allá en ese sentido es curioso por ejemplo que en Tituba el personaje masculino sea un personaje o los personajes masculinos sean personajes muchos de ellos interesados a los que ella adora que le llevan a la perdición que son absolutamente esto perjudiciales para ella y y a la vez que su concepción es una concepción muy integradora eso por un lado y luego respecto a la a la a la visión de la de la de la bruja en este caso de Tituba y de la caza de brujas que fue una cosa muy específica y que yo creo que ella lo utiliza también desde un punto de vista muy militante hay que hay que recordar que las brujas desde siempre desde el punto de vista casi diríamos masculino son aquellas mujeres que se apartan de lo de lo habitual que se apartan de la del canon que no no tienen hijos que deciden tener sexo fuera de del sacrosanto matrimonio que son conocedoras gente que busca el conocimiento que atraen a los hombres malvadamente con su sexo para que el hombre se corrompa y se pervierta y entonces está muy bien utilizado el tema de Tituba también las que se salen del canon religioso también las que las que socialmente se convierten en líderes estos son brujas para para el para el hombre dominante entonces está tremendamente bien caracterizado y esto lo lees a posterior y te das cuenta de esos matices y lees Tituba de nuevo y te das cuenta de que ella ha dado en el clavo en muchísimas ocasiones de una manera muy alegórica también y muy vital y una de las cosas que más me gustan de este libro es que frente a la Tituba histórica que es una Tituba que muy probablemente no sabemos de ella cómo acabó sino que acabó la despedimos en la cárcel a una vez que está condenada Maris Conde que toma la voz de Tituba para hablar de sí misma salva a esta mujer y la convierte en una triunfadora una mujer que trasciende esa especie de papel sumiso esclavista al que estaba sometido entonces bueno estos son tres apuntes que probablemente sean muy superficiales pero bueno quizá Marta podrá decir cosas más interesantes eso es algo muy bonito de esta novela que a mí me emocionó también desde la primera lectura allá donde no ha llegado esa voluntad de colmar las lagunas históricas de esa estilografía blanca occidental patriarcal y colmar con la ficción y darle a la figura a esta mujer que realmente existió darle un final digno y el final que merecía esto lo explica ya en el repílogo no sé las lectoras han terminado ya el libro no vamos a decir más pero es un final a la altura del personaje un personaje que como tú decías Enrique es una mujer que no acepta las normas de género el dictado de género para dar de ahí esa inclusión o esas acusaciones de brujería es una mujer que efectivamente vive su sexualidad en la libertad y que además yo creo que entronca con ese arquetipo patriarcal de una mujer bruja por la manera de controlar también su cuerpo y esto incluye el control también de la natalidad uno de los episodios de los que sobre el que hablaréis en el club de lectura uno de los episodios centrales que tiene que ver con esto con ese poder de Tituba y no solo de Tituba sino de las demás esclavos de intervenir sobre la natalidad de decidir si se sigue adelante o no con los embarazos todo ese capital ancestral femenino que se transmite de mujer en mujer de generación en generación y que está muy enraizado en la naturaleza en las plantas en los niveles en los cuidados naturales Tituba es depositaria todo eso y por lo tanto es una mujer sospechosa y considerada como bruja y también una mujer feminista yo creo del mismo modo que lo esconde feminista resistiéndose resistiéndose a la etiqueta resistiéndose a ser compartimentada en esa o en cualquier otra etiqueta yo creo que ahí es donde hay que leer como Alexandra comentaba el no feminismo el feminismo con deano en la voluntad de permanecer abierta y de permanecer escurridiza a todos los a todo el intento de reducir o de compartimentar la identidad el pensamiento y las experiencias la multiplicidad de las experiencias de las mujeres en tronca de nuevo yo creo el feminismo con deano con esa idea de la creabilidad como mixtura y como manera de permanecer abierta de pensarse y de vivirse abierta y creo que es significativo por ejemplo en ese sentido que Maris Conde fuera una de las primeras que firmó un manifiesto que firmaron muchos escritores y escritoras francófonos en los 2000 de la fecha la 2004-2009 ese manifiesto por una literatura mundo se lo llamaron un literatijo mundo y se planteaba en este texto cuya lectura bastante bastante interesante es muy hermosa se planteaba es que Maris Conde creo que su adhesión viene de esta idea de la creolidad de la creolité como matiz de hibridación y de apertura y su feminismo tiene que ver con eso en ese libro que educaba al principio en entrevistas con Maris Conde escrito por François Paz una profesora de la universidad que es amiga personal de la autora y también por supuesto la amiga le pregunta sobre esto igual que todos los periodistas de Barcelona cuando vino a visitarnos en 2018 y ella responde ¿eres feminista? no con un no rotundo pero escribo soy mujer soy madre de tres hijas abuela de los ecuantísimos nietas escribo desde un cuerpo de una vida de mujer escribo de lo que nos pasa a las mujeres y las mujeres como escriben en la vida sin maquillaje para poseer a un ayuno son han sido siempre los esclavos históricos de la humanidad quiero cerrar con eso que decías ahorita resistirse la etiqueta porque sentí también eso que Titúa era una bruja que se resistía a la etiqueta de que la bruja es sinónimo de mal y de maldad y ella resiste toda la novela esos influjos externos para corromperse también y es una bruja que se resiste a hacer el mal y para digamos que creo que no dañaremos a los lectores si comparto esta frase con eso me quería despedir porque creo que es uno de los cierres más hermosos que he visto en la literatura una literatura tan dura tan dura como la que se narra en Titúa donde no hay tregua es una vida llena de tantas dificultades y penas y pérdidas pero dice aquí pues viva o muerta visible o invisible continúo dedicándome a aliviar el dolor y a curar a quien lo necesita pero sobre todo me he propuesto llevar a cabo otra misión de gran importancia en la que me ayuda y fijé en mi hijo amante y mi compañero de toda la eternidad me he propuesto infundir el valor en el corazón de los hombres alimentarlo con sueños de libertad de victoria no existe una sola revuelta cuyo origen yo no haya provocado ni un solo movimiento de insurrección o desobediencia que yo no haya desencadenado me encanta esta idea de que no muere el deseo de libertad de resistencia y es un mensaje mucho más universal como decía Enrique ahorita aunque no seas del Caribe aunque no seas mujer este deseo de que triunfe el bien de la humanidad yo creo que y digamos el respeto la bondad al fin y al cabo ese me parece que es como la gran enseñanza de una mujer feminista no declarada feminista producto de una cultura oprimida al fin y al cabo en el Gran Caribe y el ser y el no ser pues no sé yo quisiera agradecerles podríamos continuar aquí muchísimo vamos a dejar espacio a que sean los lectores del club los que nos den luego otros hilos de que tirar quiero además mostrarles la bellísima carátula de Tituba es maravillosa como la gran mayoría de las carátulas de impedimenta son como pequeñas trocitos de arte allí es maravillosa y bueno muchas gracias Enrique Marta que esta conversación continúe y seguir poder descubriendo mucho más acerca de esta autora tan significativa que gracias a ustedes tenemos nuevamente los lectores de todos los lados del continente disponible en español muchas gracias muchas gracias Alexandra y nada que espero que tengas mucho o sea muchas opiniones interesantísimas en el club ya se las haremos llegar bueno muchas gracias